El solsticio de verano es una fiesta muy celebrada en todo el mundo. Desde la antigüedad, las antiguas civilizaciones celebraban este día con ritos de diferente tipo. Nuestra cultura, nosotros la celebramos la noche de San Juan encendiendo hogueras y haciendo una pequeña fiesta en torno a ellas. El día del solsticio de verano es el día en el que tenemos más horas de luz en el año frente al número de horas de oscuridad. En concreto, tenemos 15 horas de luz y 9 horas de noche, la noche más corta del año, por lo tanto, se produce en este día. Este año, el solsticio de verano se produce el 21 de junio a las 7 horas y 4 minutos de la mañana. Este día, también lo que sucede, como todos los solsticios de verano, es un cambio de estación. Pasamos de la estación de la primavera a la estación de verano. La estación de verano, además, es la estación más larga de todo el año. Dura aproximadamente 95 días y 15 horas. Es la más larga debido a un hecho que también se da en estas fechas, y es que la Tierra se encuentra a la distancia más lejos del sol. Por eso, la Tierra se mueve un poquito más despacio en esta época y por eso la estación dura un poco más. Pero eso no es lo que influye, lo que determina el hecho de las estaciones, sino que es lo que hemos dicho, la altura del sol y el número de horas que está sobre el horizonte. Eso hace que en el verano haga más calor y los días sean más largos. Este año, como todos los años, en Eureka queremos celebrar el solsticio de verano. En esta ocasión tenemos preparado en el Planetarium un audiovisual que consiste en imágenes a cúpula completa relativas a la primavera y al verano. Estas imágenes van acompañadas con la música de Vivaldi, de la primavera y el verano de las cuatro estaciones. Además, se hace un recorrido por el espacio, entre los planetas, y es un espectáculo para disfrutar, para relajarse y para celebrar el solsticio de verano. Este espectáculo ofrece gratis a todo el público los días 22 y 23 de junio en distintas sesiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!